15 millones de euros son los que se van a destinar en los meses de febrero y marzo para ayudas autónomos en Castilla-La Mancha. Ayer aprobamos precisamente una ayuda de 3 millones de euros para autónomos y en marzo vamos a aprobar otros 12, es decir, 15 millones de euros en unas cuantas semanas solo para ayudar a los autónomos a recualificación, a formación y desde luego a nueva contratación. Se trata incluso de conciliar la vida familiar y laboral, que es más fácil decirla en la función pública y muy complicado cuando se tiene un pequeño negocio, muy difícil. En otro orden de cosas, Page se refería a la situación protagonizada este martes en la Cámara Baja por la portavoz de la formación catalana Junts en el Congreso de los Diputados. Si la educación depende de quien se dedica personal y todos los días a insultar, digo yo que no pueden ir bien las cosas, ¿no? O sin ir más lejos, si la educación depende de una diputada que parece mentira, que su legitimidad viene del Congreso de los Diputados, una diputada ayer, aparte de la bandera española, claro, si la educación depende de una absurdez tan grande como la que hace esta señora, obviamente, pues, los niños tienen muchas posibilidades de tener una mala información y una mala educación. De manera que, ojo, hay una cosa que hay que dejar clara. El primer libro de texto en una escuela es la Constitución española. Y afortunadamente nuestra Constitución recoge muchísimos valores que además pueden ser contradictorios, o mejor dicho, complementarios, porque lo tiene la Constitución. Es una Constitución muy generosa. Cabe quien piensa de una manera, quien piensa de otra. Claro, la educación no puede ser sectaria. También avanzaba el compromiso del Gobierno regional de financiar 20 plazas para centro de día en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, un servicio que se prestará precisamente en el centro de mayores que el Ejecutivo Autonómico va a inaugurar esta misma mañana. Se van a entregar 16 galardones en el marco de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha correspondientes al pasado año. Son galardones que reconocen a personas con trayectorias importantes, con potencial investigador y reconocido a nivel nacional e internacional. Hay mucho talento en Castilla-La Mancha. Es bueno que lo reconozcamos y, desde luego, mejor todavía es que lo impulsemos. A través de la Ley de Ciencia es lo que hemos intentado y lo que vamos a seguir intentando, esa Ley de Ciencia que hemos aprobado en esta legislatura. Además, hace muy poquito tiempo que se ha inaugurado la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. Como saben ustedes, esta legislatura ha sido muy importante para darle un impulso a la investigación en la región. El convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, recoge 23 millones de euros para esta materia. El Plan Regional de Innovación e Investigación 2021-2024 contempla 422 millones de euros, que se dicen pronto, de inversión pública con un gasto privado de 672 millones, es decir, 1.100 millones de euros a través de este Plan Regional, puestos en manos de la investigación, de la innovación y del desarrollo. Fernández también ha valorado los últimos movimientos en torno a la Ley del Solo, si es sí. Es incomprensible, lamentable, triste, desolador, desolador, francamente desolador, porque no se puede comprender, sabiendo las consecuencias indeseables e indeseadas en relación a las rebajas de penas que ha tenido la aplicación de la Ley del Solo, si es sí. Y cómo es posible que Podemos se niegue a apoyar la propuesta del Partido Socialista o a presentar una propuesta que sirva al mismo objetivo, que es que en el futuro no haya penas más bajas. No comprendemos por qué está haciendo esto Podemos, no comprendemos además por qué está sometiendo a esa presión al Gobierno y al Partido Socialista. No lo entendemos, no lo compartimos y, desde luego, menos todavía que se haga sobre la base de falsedades, porque no se está diciendo la verdad. La propuesta del Partido Socialista no retrotrae a la ley anterior en absoluto, no retrotrae a la ley de la manada, como le gusta llamarlo o llamarla desde Podemos, de ninguna manera ni elimina, ni reduce, ni minimiza en ningún caso la centralidad que tiene el consentimiento. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, hoy lo que queremos pedirle al Gobierno de España, al presidente del Gobierno, al Partido Socialista a nivel nacional, es que no ceda, ante las presiones de Podemos, no ceda. Esa modificación es necesaria, esa propuesta está bien hecha, va a conseguir el objetivo. Quien se quiera sumar a mejorarla, bienvenido o bienvenida sea, y, desde luego, ojalá Podemos reconduzca su actitud, pero, en cualquier caso, lo importante es el objetivo, el objetivo, que es modificar la ley. Por tanto, por favor, todo el apoyo al Gobierno de España en esta modificación y todo el apoyo al Partido Socialista, que se está desgastando en este asunto, porque su socio de Gobierno ha entendido que le quiere desgastar y que lo quiere quemar en esta apuesta, por lo que es, por otra parte, una respuesta a un clamor social y al sentido común. El programa de reintroducción del lince ibérico en la región consigue situar por encima de los 582 los ejemplares de esta especie en 2022, 359 individuos mayores de un año y 223 cachorros nacidos el pasado año. En la actualidad se encuentran asentadas un total de 112 hembras territoriales, 53 en los Montes de Toledo, 37 en Sierra Morena Oriental, 21 en Sierra Morena Occidental y una en la provincia de Albacete. Según apunta la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Castilla-La Mancha es la región con menos guardias civiles por kilómetro cuadrado de la España despoblada. Como ejemplo de esta situación, desde Jucil han recordado que la superficie de Castilla-La Mancha, 79.463 kilómetros cuadrados, y el amplio despliegue a cargo de la Guardia Civil hace que solamente se cuente con un guardia civil por cada 15,5 kilómetros cuadrados. En la tarde de ayer martes, el presidente regional, Emiliano García Page, asistió al tradicional ofertorio del Carnaval de Herencia. Esta fiesta, declarada de interés turístico nacional, celebra hoy, miércoles de ceniza, el entierro de la sardina. A partir de hoy, el sistema de alertas S-Alert funcionará en todo el territorio español. Este sistema permite dar avisos de alerta generalizada a la población en situaciones de emergencia o catástrofe, segmentando estos avisos por territorio. En Castilla-La Mancha, al igual que en otras comunidades autónomas, estuvo en fase de prueba hace unos meses, comprobándose que ante situaciones de especial gravedad, permite dar una respuesta mucho más rápida y eficaz. Recordar que se trata de un sistema que no afecta a la privacidad, ya que envía alertas a las tarjetas SIM de los móviles, centrándose en la ubicación y no en los datos del receptor. Según el Gobierno de Castilla-La Mancha, se invierte más de un 1.000% en la mejora de las infraestructuras educativas que en 2015. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, explicaba que el Gobierno regional ha destinado más de 242 millones de euros al Plan de Infraestructuras Educativas en esta legislatura, frente a los casi 100 que se destinaron en la pasada y no más de 19,5 millones en la anterior. Un plan que ha contemplado 240 millones de euros, con lo cual es un ambicioso plan y que tiene 1.732 actuaciones en todo el conjunto de la región. Esto supone que hemos invertido en infraestructuras educativas de esta legislatura a la legislatura anterior, que tenía el antiguo plan, el primer plan de infraestructuras de la legislatura anterior, un 142% más que en la legislatura anterior. Más de 1.600 actuaciones más que contemplaba el otro plan. Y por supuesto, si hablamos de la legislatura del 2011 al 2015, en la que el PP estaba al frente del Gobierno regional, estamos hablando de más de un 1.000% más de actuaciones, porque solamente hicieron 24 actuaciones y tuvieron por 19,5 millones. Por tanto, de 19,5 millones a 240 millones de euros, que son los que hemos invertido en este plan, creo que es importante. Y no solamente nos estamos refiriendo a nuevos centros educativos, en la propia provincia de Toledo tenemos ya realidades como el número 3 de Seseña, como la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera, o como tantos otros centros que están ahora mismo ya haciéndose y realizándose como obras de nueva creación, pero también tenemos esas reformas de mayor o menor calado, que suponen también una ventaja educativa para todo el conjunto de las comunidades educativas de nuestra región. Rodríguez ha destacado que el nuevo Colegio de Madrid-Ejos viene a dar respuesta a la demanda histórica de la localidad, al más añadido que cumple con el compromiso que el Gobierno regional tiene para mejorar las infraestructuras educativas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Es una obra que contempla un presupuesto de 3.300.000 euros y que va a suponer realmente un traslado desde las instalaciones, las obsoletas instalaciones de un centro como el Garcilaso de la Vega a estas nuevas instalaciones. Por tanto, yo creo que también esto va a contribuir de alguna manera a mejorar esas condiciones en las que desarrolla su actividad lectiva la comunidad educativa de este centro. 225 alumnos que hoy están en unas instalaciones, que son instalaciones del siglo pasado, y que van a mejorar en este sentido. Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto supone que la brecha salarial es del 16% en Castilla-La Mancha. Son dos puntos menos que el año anterior, pero es que son 10 puntos menos que dos años antes. Las declaraciones se han hecho esta mañana, cuando se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial. A juicio de comisiones obreras en Castilla-La Mancha, estos datos están relacionados con la subida del salario mínimo interprofesional. Entendemos que esto está muy relacionado con las subidas del SMI, que favorecen sobre todo las personas con salarios más bajos, que son sobre todo las mujeres. El presidente regional, Emiliano García Page, ha valorado los avances experimentados en la comunidad autónoma, a fin de erradicar la desigualdad en el trabajo entre hombres y mujeres. Precisamente por ser este día, se han hecho hoy públicos los datos de cómo evoluciona cada autonomía en la brecha salarial. La diferencia entre lo que cobra una mujer por el hecho de serlo, trabajando lo mismo que un hombre por el hecho de serlo. Hace unos años, esta región estaba en la tabla media en la brecha salarial y acabamos de conseguir el primer puesto en toda la península. Somos la comunidad autónoma donde más se ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres. Asimismo, el presidente ha destacado que este es un esfuerzo que tiene mucho que ver con lo público, en alusión a que hay más chicas que chicos en la universidad, con diferencia, entre otros indicadores, ha remarcado. De igual modo, García Page ha valorado lo que a su juicio significa un cambio también desde el sector privado y del ámbito empresarial. Todos atentos porque va a comenzar la función. Esto es O Panetone, una obra de teatro inclusivo que ha vendido en solo 48 horas todas las localidades para su función en Toledo el próximo sábado 11 de marzo. Entradas agotadas para esta iniciativa de la compañía Teatro, Teatro Alternativo de las Rozas y de la Fundación Eurocaja Rural. En este musical participan personas con distintas capacidades y cuentan la historia de dos bandas rivales, los italianos Panetone y los irlandeses O. Comedia, música, homenajes al cine y mucha diversión en este espectáculo familiar pensado para mayores de siete años que se representará en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo. La compañía Teatro está compuesta por más de 30 actores, tres músicos y un equipo técnico de más de 10 personas que demuestran a través de su trabajo y el amor al teatro que cada persona tiene un talento especial. ¡Gracias!